Hola, aquí está Manolo aprovechándose de mi computadora para mandarle saludos a María Luisa. Está ahí desde media hora, tratando de mandar un mensaje, no se ve desde aquí bien. Pero te voy a ver si se nota, saca la mano, si se nota el mensaje. ¿Qué dice Juan? Hola mi amor, mi corazón, mi corazón. Y aquí está José, en mi cama. Dices que este... Ya llegó.